México Baila Sé que le voy a meter mucho sabor Pero está compleja Está compleja Soy una mujer de retos Y la verdad, a este no me lo pienso rajar Vamos por todo, Taxco Piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que al más tiempo buena cara Todo cambia Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Y vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval Hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Ay, señores Y vivir cantando Guau María Fernanda Yepes Bailando Disfrutando Gozando Que la vida es Un carnaval Vente a zona seriana Por favor María Fernanda Yepes Y su bailarín Vénganse de este lado Y esta semana María Fernanda Estuvo lesionada Así es Muy lesionada Le dolió toda la costilla La vi hoy día En los ensayos Vivi Gaitán Definitivamente Hay un nivel De dificultad En las cargadas Eso es innegable Sin embargo Deberían de pensar Un poquito más Que A veces es mejor Una coreografía Sin tantísimo grado De dificultad No segura Y algo más sencillo Pero súper seguro Porque impacta más Otra de las cosas Que vi No No te agarres El pelo Pase lo que pase Deja el pelo Porque es un factor De distracción Entonces a mí Como espectador Me distraes Digo ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo esto? Matilde levanta la mano ¿Quiere decir algo? Matilde Obregón Yo te quiero decir algo Esta es la cuarta La cuarta emisión de México Baila Y cada vez te veo Más femenina Más exquisita Más sexy Y me encantas Me encantas Me encantas Bien Muy bien a los dos De verdad felicidades Yo te vi un poquito Lastimada Durante los ensayos Sí Ayer me golpeé Una costilla Y la verdad Me costó mucho Hacer abrazos cargadas Pero bueno Pero vamos 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 con las calificaciones Bibi Gaitán Calificación oculta Ema Pulido Un 6 Ema Pulido Y ahí está Matilde Obregón Un 8